Oye, y la Michelle tiene que compartir este tema que yo les traigo yo ahora también. Ah, sí, traí una papita. ¿Cómo sabemos si alguna vez no ha pasado o te ha pasado a ti o a ti, Michelle? Porque vuelve el mayor éxito del año 87, vuelve la película más taquillera del año 87. 87. La que más recaudó, la que más generó temas. Volvemos en futuro. Pero espérate, pues, pero danos una vista. A ver, incluso sigue vigente el día. Es de suspenso y yo diría que tiene que ver con un thriller pasional. Bajo instinto. Desatado, cercano tuviste. Te doy otra frase. ¿Te acordás que en Chile una teleserie puso la frase, peinad y la muñeca? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Con la Gloria Mucho Mañer? Sí, sí. Esta película instaló otra frase en Estados Unidos. Y nosotros la adoptamos. Y nosotros lo que es. ¿Cuál? Hervirte el Conejo. ¡Oh! ¡Qué atracción fatal! ¿Te cachaste? ¡Atracción fatal! ¡Vuelve el Conejo fatal! ¡Pri! ¿Qué es? Hervirte el Conejo, pues. ¿Cómo acuérdate de esa escena? ¡Ah, qué menino más! La escena más terrible. ¿Te acuerdas ahí? Glenn Close. Bueno, esta película... Bueno, esta película... No, porque en el contexto era terrible, nada. Era terrible, ¿no? Pero, espérate, ¿cómo vuelve? Esta película ahora vuelve como una serie. Acuérdate que esta película fue el año 87 que se estrenó en Estados Unidos. Sí. Y fue el mayor éxito porque la gente dice, esta mujer que está acá se volvió loca. Estaba loca, sí. Y empezó a generarse un tema que hoy día, acuérdense, que ella estaba enferma. Y ella tenía un síndrome que se llama el síndrome de Clarenboe, que es el síndrome de las personas, hombres y mujeres. ¡Ojo! En la casa. Ya. Hombres y mujeres que se sienten atraídos por una persona inalcanzable o el poder. Y ella tenía ese síndrome. Y lo que hacía, evidentemente, era generar una tensión con Michael Douglas en ese minuto. Sí, sí. De joven Michael Douglas, que por lo demás cuando lo iban a contratar... Joven y pobre, pobrecito. En esa época. Porque no, en la película fue terrible. Bueno, él lo pasó en la película como una reverenda, luego se tuvo que hacer un tratamiento. No te pones. Y después de hacer bajo instinto, acuérdense también, también tuvieron que hacer otro tratamiento. Sí. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que la película eran, acuérdense que Glenn Close, que hoy día todos la conocemos. Oye, pero instalémonos. Ya, ándale. Ya, ándale. Un poquito, ayúdame con la sillita, por favor. ¿Vegamos ella? Bueno, Glenn Close hasta esa época, igual que Michael Douglas. Andaba con su maleta llena de sueño, ¿ya? Y hacían casting. Todas anduvimos con la maleta llena de sueño alguna vez, ¿no? Sí. Y ellos hacían casting para ir a las películas, pero los contrataban para ser los buenitos, ¿cachai? Hombres y mujeres conservadoras. Él era buen mozo, entonces. Y lo meten en esta película, que al principio querían que fuera de terror. Ya. Evidentemente de terror. No de terror ni pasión. Pero es como de terror la película. Sí, pero no había fantasmas. No, bueno, claro. Habían otros fantasmas en la cabeza, pero no había fantasmas. Yo creo que asustan más los seres humanos que los fantasmas. Claro. Y ellos dos, la Glenn Close, cuando fue al casting, le dijeron que fue al casting de una mujer que era completamente distinta a ella, porque ella es más bien senna. Y resulta que dijo, ¿cómo voy? Bueno, y fue tal cual como la ven en la película. Así. Fue sin peinar. Ya. Absolutamente sin peinar, sin maquillar. Y dijo, bueno, vamos, total, a mí me ha ido mal, yo creo que no voy a quedar en este casting, me da lo mismo. Y fue tal como. Iba sin fe. Sin fe. Sin fe. Igual que Michael Douglas. Es más, cuando Michael Douglas llega al casting, el director de la película, que por lo demás después cambió el final, el director de la película le dijo a Michael, ¿pero cómo va a quedar este hombre si no tiene ni un talento? No tiene ni un brillo. No, no puedo creer. Y en esa época, ahora la tele y el cine ha cambiado. En esa época te lo decían delante. Se escuchaban esos comentarios. Y Michael Douglas, el pueblo, con todo. Que le dijeron, no, si no tienes ni un talento, este gallo no va a quedar. Y resulta que con la película, ellos dos empezaron a tener, bueno, primero en la película una muy buena química, pero esto se transformó en un fenómeno porque la película era absolutamente magnética, porque uno lo veía pensando que te podía pasar. Por eso yo les pregunto a ustedes. Es que se instaló el, mira, es como ahora la tóxica, en ese momento hablábamos de atracción fatal, es como que no, es como atracción fatal. No te vaya a pasar una tóxica fatal. ¿Esa era? ¿Esa era la frase? ¿Qué causa? Dejaste un caos suelto. Te interesó rep, está ahí metido rep. Sí, dijiste que Michael Douglas, al igual que Bajo Instinto, después de esta película, tuvo que hacerse un tratamiento de qué está hablando. Lo que pasa es que el tratamiento más bullado de Michael Douglas fue de Bajo Instinto, porque él se tuvo que tratar una adicción al sexo. ¿Qué? ¿Al sexo? Claro, y fue un temón, lo mismo que, fue un temón, ¿por qué? Porque primero no se hablaba de eso antes, no sabía que podía existir ese tipo de adicción. Claro. Y es lo mismo que el síndrome de, que es raro el nombre, me llamaba de Claire Ambeau, antes de la película Atracción Fatal, porque uno decía, gente que, yo escucho que la gente se puede enamorar de distintas cosas, o sea, del físico, de la inteligencia, de distintas cosas. Pero cuando existe un síndrome, es que la persona, como la Glenn Close, que no voy a decir el personaje, porque la gente la conoce como la actriz, se pegó con este hombre por la cantidad de, a ver, por lo inalcanzable que era. Mientras más inalcanzable, más le gustaba. Ahora, el argumento es que él es un hombre casado y que tiene una fe con Glenn Close. Sí, claro. Y de la fe pasó a una cosa del ojo. O que en algún momento él quiso terminar con esta fe y ahí fue cuando ella se desahaba. Se le gatilla. Porque era inalcanzable. Ese es el gatillo. Si él le hubiese, lo que dice la literatura médica, lo que he leído yo el fin de semana de este síndrome, si él no le hubiese puesto ningún impedimento, ella, capaz que lo hubiese olvidado. El gancho de Glenn Close, del personaje, era el impedimento. Es que le dijo que no la llamara más, que no la quería ver más. Quería que desapareciera. Claro, y ahí empieza lo que se llama, no sé si un amor psicótico, es lo que hoy día llamamos como atracción fatal. ¿Qué es? Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Si una persona está ahí saliendo con alguien y esa persona, mira a la Michelle está mirando. Esa persona, lo más normal hoy día, es que te manda un WhatsApp, ¿no? Y que te diga, oye, ¿qué hacemos la tarde? ¿Tomemos un café? No tengo idea. Hola, ¿cómo te va? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la Michelle tuviera una atracción fatal? ¿Qué pasa si esa persona llega y la espera afuera del canal? Sin avisar. O llega a su casa, 11 de la noche, y le toca el timbre. Sin avisar absolutamente nada. ¿Qué así? No, yo corro al tiro. ¿Alguna vez te pasó algo? ¿Similar? No, ¿a mí? No, no, no. No, menos mal, no, qué miedo. ¿No? ¿Qué haría? Pero sí, uno siempre ha escuchado o tiene alguna historia por ahí de alguien que conoce cercano, sí. Claro. Esa es la atracción fatal, que la gente no logra contener. Y cuando tú le pones que es inalcanzable, por ejemplo, si él está casado o ella está casada, aquí estamos hablando hombres y mujeres por igual, si le dicen que no. Y hay otra cosa que hoy día se suma en la tecnología. Si esa persona, tú le mandas un WhatsApp o lo llamas por teléfono y esa persona no contesta, se transforma en la sesión mucho peor. Se transforma en rabia. Entonces esa rabia es lo que hace que la persona se descontrole y busque, sin importar, se lo por casos que yo conozco muy cercano, en las pegas, empezar a, por ejemplo, en el caso de los amantes, empezar a llamar a los jefes. Él no estaba casado, pero estaba saliendo con una compañera de trabajo, pero a la vez él estaba saliendo con dos personas. Y el tema está en que le dijo a su amante, le dijo, se quemó, esto se acabó en buenos términos. O sea, una era más formal que la otra. Una era más formal y se enganchó más con una. Mira, esas cosas pueden pasar. Se enganchó más con una, pero fue todo en paz. Se juntó con ella, le dijo, se quemó, no quiero que sigamos, adelante, esto se acabó porque, se quemó, me estoy enamorando de esta otra compañera. Y durante tres, cuatro días siguió todo muy normal. Y luego de eso, él, una vez que llegó a su oficina, se encontró con ella en la recepción de la oficina. Oye, pero ¿cuál es el...? Pero espérate, déjame terminar la historia, espérate, espérate. ¿Sigue la historia? Sigue la historia. Sí, porque él, claro, él venía de una separación, tenía tres hijos, hay que parar la olla, entonces empieza el miedo. Y ella solamente estaba en la recepción de la oficina. Qué intimidante. En un edificio que estaba aquí, bien cerca del canal. ¿Y qué le dijo? No hizo nada. Ya. Él la vio, la saludó, se puso muy nervioso, evidentemente, y volvió a trabajar. ¿Y ella, sabéis lo que hizo? ¿Qué es lo que creen ustedes que hizo? ¿A quién fue? ¿Qué creen ustedes que hizo? ¿A contarle a la compañera que ella estaba saliendo con él? Ella se fue. Luego que él la saludó... Más intimidante, po. Ella se fue. Entonces, él, en ese minuto, lo que hizo, lo que encontró sensato, fue empezar a invitarla a tomar algo de nuevo. Oh, a tranquilizarla. Y que se desencantara sola, como que solo se fuera enfriando la relación. Absolutamente. Mira qué inteligente es, Michelle. Pero tú que sí, póngase en ese lugar. Pero fíjate que hubiera resultado. Le resultó después de un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que le pasaba a esta otra mujer, que es muy similar a lo de Atracción Fatal, es que el que él le dijera que no, era el gancho. Claro, lo hacía atractivo. Pero él, después, ella no entró a hablar con el jefe, no entró a hablar con la compañera de trabajo, solo le dio una señal diciéndole, aquí estoy, soy capaz de hacer muchas cosas. Y como ella, luego de eso, volvió a salir con él, después la relación se desinfló. Se desinfló. O sea, el gancho de ella era que le dijera que no. Esa era su obsesión. Esa es la atracción fatal. Qué ecuático. Qué heavy. Ahora, ¿cuál es el límite? Porque seguramente usted que nos está viendo dice, bueno, también hay, no sé, está el legítimo interés de seguir, de querer seguir cortejando, tratar de, el que sigue la consigue. Que si no está ahí pololeando, pues era. Es que por eso te digo, ¿cuál es el límite entre, oye, el que la sigue la consigue, entre que... Yo creo que tiene que ver con eso. Te notó clarito, ¿no? Sí, sí, la cara. ¿Cómo uno agarra tiempo a esa gente con la cual yo creo que no hay que estar cerca? Yo creo que eso se siente porque es como cuando uno dice que invaden tu metro cuadrado. Cuando uno siente que hay una invasión, que hay algo que no es sano, que te incomoda. Claro. Ahí yo creo que hay un límite que se está cruzando. Como por ejemplo los tres WhatsApp cada diez minutos, tres WhatsApp, como seguidilla de llamados, WhatsApp, ahí tú empezás ya como a cachar de que hay algún tipo de... Hay algo raro, ¿no? Que en el fondo si te llamas un WhatsApp y pasa una, dos horas, tres horas y no contestás, pero si mandas un WhatsApp y a los diez minutos, ¿por qué no me contestas? O a los quince minutos, ¿qué pasó? Porque uno puede estar, qué sé yo, desde una reunión hasta durmiendo o almorzando. Me dejaste en visto. No, eso. Eso me dejaste en visto. No solamente en WhatsApp, me dejaste en visto también, por ejemplo, mensajes de Instagram. Claro. Claro, Facebook. Por eso hoy día Instagram tiene esta aplicación de que tú puedes... O sea, la gente puede no saber si tuviste el mensaje o no. Ah, por eso que tiene como el doble ticket. Porque en el minuto, ¿te acordás que salía solamente el tic azul? Ah, no sabía. Sí, po. Entonces la gente, yo te mandaba, por ejemplo, ya, me enamoré de la Pri, y te mandaba un mensaje, estaba pegado contigo, y tú lo veías. Y no me contestabas, yo me podía volver loco. Y resulta que hoy día yo puedo tener la aplicación y ver si tú me viste el mensaje o no. Yo no sé si tú lo viste o no. Ya. Entonces puede que no lo haya ahí. Pasa como el de WhatsApp. Claro, claro. Y hay otro tema que hoy día tiene que ver también con las redes sociales, sobre todo aquí en Chile que ocupamos más el WhatsApp, en otros países ocupan otras redes sociales. Que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el nivel de respuesta en los mensajes. Y la gente se enferma. Cuando tú te encuentras con este tipo de personas, lo que uno tiene que hoy día asesorarse con expertos es cuando tú te das cuenta que estás frente a una persona que tiene esto porque te puede embarrar la vida. Sí. Hay gente que está tratando. Cómo cruzarse con la gente equivocada. Sí, es verdad. Sí. O sea, este amigo mío, no es tan amigo mío, yo le tengo mucho cariño. A él durante, yo te diría que eso fueron dos meses que su vida se fue a la punta del cerro. Su mayor miedo era perder la pega. Claro. Ese era el mayor miedo que tenía. Claro. Y ella, ¿sabés qué? ¿Cómo sabés si te encontráis con una persona que puede inventar algo tuyo y te puede quitar la pega? Ese es el punto, porque hasta dónde es capaz de llegar esa persona y qué cosa decir. Porque dime tú, ella, ¿qué podría haber dicho en el trabajo de él? Lo que fuera. Sí, lo que pasa es que pone en riesgo distintos ámbitos de su vida, en que tú puedes estar muy bien. Por ejemplo, su trabajo, que para él probablemente o le ha costado mucho y a una persona... O en tu nueva relación. Claro. Porque si él optó... Pero por eso, mamá, ella da una relación. ...dedicarle más tiempo a una chiquilla soltero, ¿no es cierto? Estaba saliendo, que realmente dice, no, es que ella me gusta más, mejor le voy a dejar salir con ella, me voy a preocupar de esta relación y de repente te puede embarrar esa otra relación también, que a lo mejor tú tenés mucho interés, que estés contento. Sí. Bueno, todos tenemos historias. Yo les voy a contar una mía. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya. Espérate. ¿Atracción fatal o tú fuiste la atracción fatal? Sí, porque hay que saber de quién la hago. ¿Puiste esperar al trabajo? Oye, uno dice, gracias a Dios, no tengo ese... ¿Cómo se dice? ¿G? No tengo idea. Es que uno no sabe en qué minuto se puede gatillar, yo encuentro que la mente es tan sensible. Hay gente que puede sacar lo peor de ti. Sí. Bueno, en este caso yo, hace muchos años, Rodrigo está en la pega, así que nos está viendo de esto ahora. Ay, qué va. Mucho antes. Si no apaga la teléfono. Mucho antes de Rodrigo, mucho antes. Yo era chico, de haber tenido como 20 años, yo no trabajaba la teléfono. Y resulta que tuve un pinchoteo, como se dice, durante... Un catch and go. Dos días. No, ya, cuatro días. Intensos. Ya, cuatro días de registro, ¿verdad? Te ha pasado. Sí, cuatro días. Y me estoy acordando de alguna historia. Seguí en más de la cuenta. Cuatro días, cuatro días. Me estoy acordando de alguna historia. Entonces, esas cosas no le ponéis nombre, qué sé yo, saliste, lo pasaste bien y chao. Claro. En esa época, ¿te acordás que te llamaban por celular, pero tú tenías que pagar cuando te llamabas? Sí. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Entonces, el que llamaba, entonces uno no contestaba, porque se costaba de ruta que niña. Ah, claro. Sí. Entonces, no. Hace, pues, hace muchos años y el celular era carísimo. Y uno de regiones, el celular medío, que era carísimo. Sí, claro. Entonces, resulta que a esta persona, yo le di el teléfono, que no sé yo, tenía y tenía, porque no habíamos visto una vez en mi casa. Ya. Sabía tu dirección. Pero uno cuando invita a alguien a tu casa, o sea, está bien, no esperás ninguna otra cosa rara ni nada. Y resulta que yo no contesté, pasaron dos días y de repente llega, llegó un día a mi casa y había un papel. Ya. Onda, ¿por qué no has contestado el teléfono? Sí. Yo quiero que me conteste el teléfono. Acá te dejo mi teléfono de la casa, de él estoy hablando. De allá. Y yo miré, y yo no lo encontré. Me pasó algo raro. No lo encontré tan raro, pero me pasó una cosa. Haberse dado el tiempo, ir a dejar el mensaje. Claro, entonces ahí vi el papel. Porque además ni siquiera te está preguntando cómo estás, porque te pudo haber pasado algo. Entonces, esa es una preocupación. Claro, claro. Pero es distinto que te digan. Esa es la clave. Que te digan eso, lo que te dijeron a ti. Dejé pasar el papel. A mí me pasaron cosas como cuando le pasan a usted como aquí. Como se dice, Malespina, ¿no? Malespina, Malespina. Ya pasaron dos días más y de repente llego y me tocan el timbre. Y el timbre de ese edificio estaba afuera. Hoy día hay mucha gente que tiene timbre desde dentro. Sí, como de adentro. Estaba afuera en la calle. Ya. Entonces tú llegas porque no podías tocar el timbre. Ahora ya lo cambio. Y empiezo a tocar el timbre tipo 11 de la noche y de repente, aló, sí. Bueno, mal, como es el bala, 11 de la noche, un día no. Yo estaba en la universidad, de hecho. Ya. Le digo, cuéntame. Hola, tú hablas con tal persona. Y yo le digo, cuéntame, ¿te equivocaste de edificio, de departamento? No, me dice, yo quiero hablar contigo. A las 11 de la noche. 11 de la noche, pero era una mujer. Ah. No te puedo creer. Yo le digo, bueno, sabés que yo no te conozco, entonces vamos a hacer una cosa. Espérame ahí y yo voy a bajar. Ya, igual miedo. Ah, me pongo. ¿Tú no hiciste el link en ese momento? Nada. Ya. Nada, no, no. Yo pensé que era como un... No me dio miedo, pero dije, esto es raro. Bueno, bajo. Yo no la conocía, por ende no apretó el botón para que nadie suba. Porque no tenía ni idea de quién era. Obvio. Y me dijo el nombre y yo no caché. Bajo. Estaba el consejo. Uy, sí, lo buscan. La hago entrar como al, no sé, cuando hay alguna recepción. Y resulta que yo la miro y ella era famosa. ¡No! ¡No te puedo creer! Yo la miré. Y era famosa. Y yo, espérate, yo. Pero espérate, tú dijiste, ¿a ella la ha visto en la tele o ella es muy famosa? No, yo la he visto, no, famosa. Ay, Nacho, entonces la historia es... Espérate, y yo la miré, pero dije, yo no, yo sé, yo estaba en la universidad, yo agarraba el Metro Salvador, llegaba a la universidad, la Andrés Bello, estábamos en la misma. Yo la miré y le dije, no entiendo, le dije, ¿cómo te puedo yo? ¿Tú caché? ¿En qué te puedo ayudar? Con más respeto. ¿Cómo te puedo ayudar? 11 de la noche. Y me dice, ¿por qué no le has contestado el teléfono a mi amigo en cuatro días? No te puedo creer. ¿Por qué no le has contestado el teléfono a mi amigo? ¿A mi amigo en cuatro días o cinco días? Yo creo que me dijo cuatro días. O sea, ella le estaba haciendo la paletía a la misma. Pero qué raro. Y yo atino a preguntarle, yo caché al tiro quién era. Que me haya hecho el... Y le digo, ¿qué amigo? Tentando de... Claro. Estaba haciendo, como dicen, el Larry. Yo caché al tiro. Me acordé del mensaje que dejó en la cuestión, me acordé del cuestión que no contestaba, Luca Quiniente, el llamado telefónico. Me acordé de toda la cuestión. Y yo tenía además teléfono fijo. Espérate, porque si ella tomó la decisión de ir personalmente, y hacerle el favor al amigo, es porque lo estaba viendo muy mal. Sí, po. O sea, al borde de la desesperación. Claro. Y ahí yo hablé, le dije, perfecto. Y me senté. Yo como que ejercía el rol como de terapeuta. Claro. Fue al revés. Le digo, mira, asiento. Nos sentamos. Le dije, yo no te conozco. Le dije, te conozco por la tele. Todo bien. Pero yo te quiero decir que aquí fue solamente un nada. No es ni un amorío, no es ni un pololeo, no es nada. Y la verdad es que con que tú estés aquí, lo empeoras todo. Porque evidentemente de ahora en adelante yo no voy a contestar nunca más el teléfono. No me atrevo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, es que yo creo que él está mal. Yo creo que tú lo tienes que... Le dije, no. No corresponde que estés tú acá. No corresponde que tú tengas mi dirección. Una relación de cuatro días. A esta altura no sabemos quién era. Ni siquiera una relación. ¿Quién o ella? No, pero... Después con los años me te podría decir. Pero y después, ya. Esto se terminó, quedó ahí. Él no se contactó de nuevo contigo. Nunca más. Y después a ella la has vuelto a ver. Sí, la he vuelto a ver. Sí, claro. Espérate, espérate. Te hizo algún cómic. Pero en ese minuto es como... Yo sé lo que queréis preguntar. A ver, espérate un poco de juego. ¿Oye? Moreno o Rubia. No, 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 no. Ustedes la que se mueren del Morbiden, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Pero mira, en algún minuto te lo encontraste. Ya, no sé, a lo mejor trabajando en algún evento. Me decís, oye, ¿te acordás cuando fuiste a mi casa? Para preguntarme, porque yo no había llamado a tu amigo. ¿Quién es de él? ¿No hiciste ese ejercicio? No, 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 no lo hice. No me atrevió nunca a abordar el tema con ella. ¿Y nunca más supiste de él? No, papá, no. ¿De él? Sí, pero sí, sí, ¿no? Regularmente lo veo. Regularmente lo veo, pero fue hace muchos años. ¿Y él habrá seguido con esta dinámica con su... Yo creo que no, no. Yo creo que tomó su rumbo y todo bien y todo en paz y todo en orden. ¿Hay gente que gatilla eso? Sí. ¿Qué? Bueno, hay gente, yo creo que ella quiso ser súper buena amiga. Eso es. Y ella, yo le agradezco enormemente que en la primera conversa haya sido tranquila, haya entendido. Y yo creo que ella, no sé, en el día a día. A lo mejor ella hizo la piega para el otro lado. Yo creo que me ayudó. No hay nada que hacer acá. No hay nada que hacer acá. No hay nada que hacer acá. Olvídate. Yo creo que si todos tenemos un amigo, yo a ella no lo conocía, yo creo que me ayudó a que el otro lado fuera un poco más tranquilo. No tengo mi teléfono, por aquí me deben estar llamando. No es que... Acá te duele. Acá te duele. Acá te duele. Sí.